Y les contamos que algunos de los nuevos legisladores que son de provincias buscan adaptarse al clima y a otras exigencias que demanda la capital. Uno de ellos es arrendar una casa o departamento. Los asambleístas de provincias se adaptan a su nueva vida ahora que tendrán que vivir en Quito para acudir a diario a legislativo. De los 137 legisladores que ganaron las elecciones del 2 de abril, 116 representan a las provincias. Es decir, el 84% viene de otros territorios distintos a la capital.